Por favor, que no dejen bailar En uno de esos días Y yo le llego a la gana Y yo estoy cansado Y yo siento un poco de lucho Por favor, que no dejen bailar Por favor, que no dejen bailar Y va a venir ahora a ver Nueva York Que sale en Roma o en Risa igual Yo solo quiero que no dejen bailar No es un escarpismo No estoy bajando la barra Yo solo necesito Tan solo un poco, un poco de lucho A ver, por favor, que no dejen bailar Por favor, que no dejen bailar Y va a venir ahora a ver Nueva York Que sale en Roma o en Risa igual Y yo solo quiero que no dejen bailar ¡Lo que no dejen bailar en Roma! Magan, laость en laз то En senta caña de Roma ¡Vamos a tener Jamíbal de Roma! Venlo solo y no bailar естar a lazboat Desar terrifiedente ¡Y y 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 ¡Vamos a tener nunca en bullying aqui! Y que y y y y y. Vamos a regresar boundaries ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!